Chicos y chicas, bienvenidos sean todos aquí a Luchosky TV, espero de que todos se encuentren muy bien, ya que es lo más importante de todo. Chicos, día jueves, jueves de ruleta, Carlos Dutti ya traió una nueva ruleta y estamos hablando de la M13 Legendaria. Tal o igual chicos, como se había filtrado mucho de los avances de esta temporada, ya llegó la M13 Legendaria, pero con un aspecto bastante peculiar que justamente quisiera chequearlo ahora que lo voy a estar inspeccionando. Bueno, espero de que al mismo tiempo esté viniendo, aparte con cosas bastante buenas, bastante atractivas y sin más preámbulo, vamos para allá. ¡Wow! Yo creo que se ve bastante bonito. ¡Bien, bien, bien! Bueno, ahí está la M13, sí, bastante cute. Y ojo chicos, para las personitas de que no estaban enteradas, pues casualmente en esa M13 te ponen la fecha en la que tú habías sido registrado tu cuenta del Carlos Dutti Mobile. Yo sé de que Carlos Dutti Mobile apareció oficialmente en el 2019, en el mes de octubre, pero yo ya tenía la cuenta ya creada desde meses antes, porque fue justamente como que servidores de prueba, fue una beta la que yo había ingresado y la que yo me había registrado, ya que yo soy de Perú y en ese momento sí hubo como tal aquí en Perú ese registro, ¿no? Por eso que aparece el 15 de agosto del 2019. ¡Wow! Increíble, o sea, desde esa época yo ya le estaba entrando al mismísimo Carlos Dutti Mobile. Me fue considerado un jugador bastante viejo, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, una Locus. Está venido con una Locus, se ve muy bonita. Para las personitas de que no tengan una Locus legendaria, esta está venido con tu animación. Me agrada bastante. Bueno, tranja aéreo, igualmente, está bonito, bastante pinky. Aquí, bien, ojo, una patita, una patita de la suerte, una patita de conejo. Pues sí, ahí está. Bueno, un cuerpo a cuerpo, un cuchillito, yo creo que no se ve mal. Bastante pinky, está bonito, me gusta el diseño, me gusta el diseñito que está trayendo acá con esto. Ya saben, chicos, de que yo netamente soy un amante de gestos. Vamos a ver qué cosa lo que hace el señor Messi. Ojo. ¿Qué pasó? ¿No le caiga el misil encima? Pues no. Yo esperando de que el misil quizás le devuelva, que le caiga. Bueno, son cosas que pasan. Un poco simple, ya quizás un poquito más de brillos alrededor. Pudo haber sido un poco más atractivo esa tarjeta de visita, ya. Creo que se ve normal. Una granada acá de racimo, bueno, yo creo que también está muy bonito. Me gusta el diseñito, ¿eh? A pesar de que sea un diseño simple aquí en el dibujo, la animación está bastante bien. Y bueno, chicos, para alguien que les gusta andar bien pinky en el Battle Royale, pues acá estamos con el antelope. Está bien bonito. Yo creo que si es lo que me toca, lo voy a estar utilizando. Eso sí. Está viniendo también con la señorita Skira, que la verdad, el personaje se ve muy linda, ¿eh? El cabello me gustó bastante. Yo creo que es uno de los personajes más bellos que puede tener dentro de esta temporada. Sí, sí. Y ahí está justamente con sus cuchillos. Bueno, ahí está el conejito también ahí. Se ve muy bonito. Y bueno, chicos, tal igual como decía, la M13, yo creo que se está viendo bastante bien. Para las personitas de que todavía tengan un arma mítica de la M13, pues no sé de qué tan conveniente les sea tener esta M13, ¿no? Yo no tengo ni versión mítica ni versión legendaria, así de que, bueno, en esta ocasión sí me gustaría tenerla como tal. Pero vamos a ver qué cosa es lo que ocurre ahorita que estoy cargándome con 1520 Codpoints. Yo sé de que no son muchos Codpoints, pero al menos espero tener suerte, suerte, suerte en poder sacarla entre los cinco primeros giros. No sé si es que realmente me dé entre cinco o seis giros con esa cantidad de Codpoints. Y las cosas que sí me gustaría que me tocara, por ejemplo, la Locus. De hecho de que sí, la Locus sí. Podría ser esta Antelope. El gestito también me gustó bastante. La personaje de Skia y definitivamente la M13. Porque es una de las armas que yo sí uso bastante en multijugador como también en Battle Royale. Y más aún de que ahora la han buffeado, ¿eh? Así de que está pegando duro. Así de que, bueno, chicos, primer tirazo, 20 Codpoints. Vamos a ver cómo va por acá la suerte el día de hoy. Está tardando demasiado. ¡No, hombre! Se paró incluso en un momento en la M13. Bueno, no se pudo dar. Ya estoy cargando ahora con 1500. Ya, bueno. Espero de que al mismo tiempo haya algún tipo de descuento. No sé si es que habrá descuentos. Vamos a ver. Segundo tirazo. 55 Codpoints. ¡Ojo! El Antelope. Bueno, yo cumplo con mi palabra. Me lo voy a estar equipando para VR. Ahí está. Bueno, para el modo Zombies también había uno. Yo tenía uno amarillito ahí en el Battle Royale. No me acuerdo qué diseño era, ¿eh? Bueno, pero así se dio. 80 Codpointsazos. El tercer girazo. Voy para allá. Por el momento no me ha tocado descuentos, ¿eh? Por el momento no. Oh, bueno. La tarjetita de visita. Para no dejarla abandonada, me la voy a estar equipando en esa semana. Vamos a ver. 210 Codpointsazos. Todavía me está quedando Codpoints. Ese es bueno. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué cosa es lo que ocurre. Ay, 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 señor. Ya empezamos aquí. Ya. Ya empezamos con el relleno. Quizás se lo voy a estar equipando. Para Battle Royale y Zombies. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Porque creo que tenía un diseño que no tenía mucha animación como este. Este sí me agradó también. Pero lo considero también rellenito. Eso es lo malo. 350 Codpoints. Me parece que este ya sería el penúltimo giro por la cantidad de Codpoints que me está quedando. Vamos para allá. Chicos, estoy teniendo muy mala suerte, ¿eh? Muy malísima suerte. 350 Codpoints para un cuchillito. Es en serio. Y ahora sí le tengo más miedo, chicos. 560 Codpoints. Y aún no me ha tocado ese traje aéreo de arriba. Por favor, yo ruego cualquier otra cosa menos ese traje aéreo. Es lo único que yo pido, señor. Cualquiera de las cuatro cosas restantes. Excepto... Bueno, no estoy contando definitivamente el traje aéreo. Así que cualquiera de estas cuatro cosas menos el traje aéreo. Por favor, último giro para mí, al menos en esa ruleta. Bien. Buena, 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 buena. Tal igual como yo les estaba contando, chicos. Este diseño de Locus me gustó bastante. Es bastante animado. Y yo creo que sí lo voy a hacer equipando. Bueno, multijugador no. Pero para Battle Royale yo tenía otro diseñito. Y yo creo que ese diseñito tampoco no se ve nada mal. Me gustó bastante ese conejito que aparece acá. Sí, sí. Se ve muy bien. Ay, chicos. Es en serio. Regalo de la suerte. Carlos Dutti, eres malvado. En serio, eres muy malvado. Poniéndome justamente para el séptimo giro por ahí. De que un descuento de 210 cut points. Madre mía, yo ya no me queda cut points, chicos. Creo que lo voy a perder. Lamentablemente recién me ha tocado el descuento. Y fácil que para ese descuento me estaría tocando lo que es el traje aéreo. Así de que yo creo que no es tan conveniente en ese mismo instante. Ya que me dice que tengo un 40%. Bueno, aunque dice, ojo, 47%. Casualmente para el emote, para el gestito. Puede ser. Me voy a quedar pensando. Muy aparte de ello, chicos. He podido notar de que dentro de las mismas cajitas. Ha vuelto a aparecer los guantes. Esos guantes que parecen esos guantes de Thanos. Simplemente le faltan ahí las gemitas. Voy a estar dándole unos girazos acá, chicos. Yo me bien espero tener muchísima suerte. Ya como para cerrar este video. Porque la verdad es que esos guantes me encantan. Muy aparte de la personaje de acá de Scarlet. Ya que yo tengo a la señorita Scarlet original. Pero bueno. Vamos a ver, chicos, cómo va con este. 10 cajitas por acá. Espero tener suerte. Al menos por aquí con los guantes. Vamos a ver. Ya bueno. Granadita. Mochilita que no me sirve para nada. Y buenísima, chicos. Buena, 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 buena. Ahora sí. Ahora sí. Yo me voy feliz. Yo simplemente ya me voy feliz. Increíble que me acaben de tocar los guantes. Ni yo mismo me lo creo, chicos. Ni yo mismo me lo creo. Pero sí. Así es la suerte, chicos. Yo creo que sí. Las personas que han tenido tickets como para darle a esta caja. Creo que es más que conveniente. Yo creo que sí vale la pena en este mismo instante. Y bueno, chicos. Sin nada más que hacer dentro del video. Espero de que ustedes estén teniendo un excelente fin de semana. Me gustaría saber en los comentarios qué tal les parece la ruleta de la M13. Qué tal les apareció igualmente los guantes. Yo creo de que los guantes son gods. Son igual como guantes de tano, chicos. Cuídense bastante. Un fuerte abrazote. Y ya nos estamos viendo hasta el próximo video. Chau, chau. Nos vemos. Chau. 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 Chau.